lo tengo en la línea. Y es que ¿sabe qué? Mañana, mañana 6 de septiembre se darán los resultados. Por cierto, diputado, mañana se darán los resultados de esta encuesta de de tu partido de de Morena. Qué gusto saludarte, bienvenido. Buenas tardes, un saludo para ti, para todo que te escucha y te sigue. Hemos tenido aquí, muchas gracias, diputado, hemos tenido aquí algunas reacciones, Mario Delgado dice que ya concluyó la encuesta y que el conteo pues se estará llevando a cabo entiendo en estos momentos para mañana finalmente dan los resultados. ¿Cuáles son las expectativas, diputado, desde tu punto de vista? Pues fíjate que la expectativa es esperar el conteo, que te puedo decir que inicie en unos escasos minutos a las 4 de la tarde de inicio y concluye el día de mañana a las 4 de la tarde. Así que ya van los bloques ahorita caminando en dirección al World Trade Center donde estarán ahí haciendo los conteos. Pues bueno, que se espera que lo que reine en ese conteo, con esos operadores, con las encuestadoras, con el partido, pues sea una democracia verdadera y al respeto. Y que bueno, que esto genere mayor unidad en el partido, mayor unidad entre los aspirantes, acorde a los comités de la cuarta transformación. Pero durante este transcurso de la encuesta, una semana, en que incluso se dio un día más, entendemos, que justamente se dio un día más de la encuesta, que fue el lunes, ayer concluyó, derivado de ciertas denuncias de los mismos integrantes y diferencias y militancias y diciendo que había carreo, que estaban, es decir, no fue una encuesta muy, muy transparente para algunos de las mismas corcholatas, ¿no? Pues fíjate que hubo contratiempos importantes, yo te puedo decir que el primer día, pues prácticamente, donde tenemos que participar, no llegaron ni la empresa encuestadora, ni el coordinador por parte del partido, el segundo día, ya en el lugar, de igual manera, se esperaron durante ocho horas, de manera consecutiva, y donde inclusive, no solamente había representantes de Marcelo Bratz, sino también hubo representantes de Claudia, donde hubo representantes también, de Manuel Velasco, por mencionar algunos, y que tampoco hubo ganado ni ir, no llegó el coordinador de parte de Morena, pero sí llegó la empresa encuestadora, pero al no llegar el coordinador, y es quien trae la boleta y trae la urna, pues se suspendió. Hasta el tercer día fue cuando ocurrió, y pues bueno, estas situaciones, digamos, alentaron, generan la suspicacia, la duda de muchos, pero esperemos que ahorita en el conteo esa situación se vaya resolviendo. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, queremos escuchar así tu reacción de previo, justamente, de los resultados que el día de mañana se darán a conocer, que por cierto, Grupo Fórmula estará haciendo ahí una cobertura, justamente desde la capital del país, en este lugar, que bien decía Alfredo Sánchez Quivel, donde pues sabrán de darse los resultados de esta encuesta, de este partido político. Alfredo, diputado, gracias por tomar la llamada, siempre bienvenido. Buenas tardes. Gracias, igualmente, Alfredo Sánchez Quivel, diputado local, estaremos pendientes.